Muy bien. Nos dice calcula la suma de los elementos del conjunto A. Décimo, solución. En esta solución, profesor, yo estaría diciendo en primer lugar que A está dado, profesor, a todos los X más 2, tal que X, la condición, por ejemplo, pertenece a los números naturales y 11 es menor o igual a 3X más 2 y menor o igual a ese valor a 20. Comenzamos. Tomamos esto, profesor, en primer lugar y este 2 pasa a todos. Voy a hacer lo siguiente. 11 menor o igual a 3X más 2, menor o igual a 20. ¿Qué voy a hacer? Voy a primero despejar el valor 2. Ahí está. Entonces, profesor, aquí tendría 9 igual a 3X, acá se anula, y acá sería 18. A todos igualito, lo divide entre 3. Significa, profesor, 9 entre 3 a 3, menor o igual a tercia a tercia, 1 solo es X y 6. Y como X es los números naturales, yo diría acá, el conjunto solución de X viene a ser el 3 porque hice cerrado, el 4, el 5 y el 6. Entonces, profesor, el conjunto A es igual a 3, 3 más 2, 5. 4, 4, 4, 4 más 2, 6. 5, 5 más 2, 7. 6 más 2, 8. Esto. Pero no me pide esto, lo que me pide es calcular la suma de los elementos del conjunto A. Por lo tanto, profesor, la suma de los elementos de A sería igual a 5 más 6 más 7 más 8. Acá, 7 más 5, 15. Más 5, 20. Más 6, 26. Ahí está. Ve, esto sería su respuesta. Esto es, mi querido amigo, la Academia Dinos. Clase personalizada.